Muy buenas chicos y chicas, soy Deptools y bienvenidos a una nueva entrega de la guía básica de Life is Feudal para empezar aquí y saberlo todo porque este juego es no veas para empezarlo la curva de aprendizaje es algo como así y aquí hay una soga donde te cuelgas y te mueres, punto final así que nada, ya estoy aquí para hacerte más ameno ese aprendizaje y vamos a continuar con este rollo porque bueno, hoy toca flateo, vamos a empezar a flatear y a ver como realmente se aplanan las cosas y todo esto que es muy sencillo pero tienes que aprenderlo, porque tú dices aquí aplanar suelo y ves que no se aplana, dices ¿qué mierdas es esto? ¿qué coño está pasando? yo esto no lo veo plano y necesitas que sea plano para construir cosas si yo pongo aquí, construyo, yo qué sé, estructura simple mira, voy a poner una puñeta de casa, tal cual me dice, no te deja, no está plano tío, te lo pone aquí necesitas aplanar todas las casillas, entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? vamos al lío y hasta con F3 activáis lo que voy a hacer no sé si llamarlo las casillas bueno, son las alturas básicamente, esto significa que por ejemplo si pone, no sé, aquí que pone 20,1, significa que está 20 metros, 1 o sea, con 10 centímetros sobre el nivel del mar sin más, ¿de acuerdo? entonces bueno, son 20,1 el tema es que si tú tienes que aplanar una casilla que encima lo puedes hacer incluso ascendentemente ahora enseñaré eso tiene que estar al mismo nivel que la que tú estás de esta forma, si yo me pongo aquí y pongo aplanar no me deja tengo que estar en otra que esté a la misma altura por lo tanto aquí tampoco me dejará porque no está a la misma altura solución quito tierra esto está a 20,1 ¿no? pues si voy a poner esta también a 20,1 y punto y así me dejará flatear o aplanar básicamente este juego realmente tiene dos memes y es que es el walking simulator por lo menos antes de que pusieran el esto, el teleport a las bases y también el flatting simulator porque en este juego o caminas mucho o flateas mucho y esto es una parte muy importante ¿vale? entonces bueno lo que iba diciendo ahora que tenéis al 20,1 esto podréis flatear y podéis poner aplanar siempre os lo recuerdo desde una casilla lateral desde aquí no vale desde aquí sí desde aquí tampoco desde aquí sí desde aquí tampoco y desde aquí sí porque están al lado en los lados y os recuerdo que tiene que estar a la misma altura yo desde aquí sigo sin poder si me pongo por ejemplo aquí que está a la misma altura y está al lado magic tío ahí está el coño flateado a punto final y se os pone en verde lo que significa que está básicamente plano y de hecho aunque está a la misma altura que antes como está totalmente plano no tiene digamos pues eso ninguna curva digamos entonces pues está ahí plano sin más de acuerdo ahora bien ¿qué pasa aquí? si os fijáis pues obviamente te pone que necesitas casillas planas para construir cosas como la empalizada que estoy haciendo que por cierto avanza bastante bien pero si os fijáis aquí esto está como elevado tío ¿qué coño pasa? ¿qué es esto? vaya un follow-in por ahí por Twitch que hacen milenios con algo directo en Twitch pero bueno bienvenido no sé esto es un poco random pero bueno no pasa nada el tema es chicos que si os fijáis esto está plano 90 o sea 19 como acero 19 como acero por aquí asciende pero está plano y también puedo construir ¿qué pasa? a ver aquí tienes que saber dos cosas súper importantes no todos los edificios se pueden construir en terreno plano digamos inclinado ¿vale? pero algunos sí por ejemplo la muralla sí perfectamente la empalizada ¿cómo se hace esto? vale eso a lo mejor os pilla un poco extraño pero de hecho vamos a os voy a explicar un poquito porque realmente mola mucho tienes que cubrir solamente unos números muy exactos de altura y ya sencillamente podrás hacerlo fácilmente pues eso plano ascendente de hecho creo que se llama así plano ascendente entonces a planar de forma ascendente entonces lo único que tienes que hacer es literalmente contar el número exacto después lo tienes que calcular tú a la altura que estés yo como lo tengo fácil porque básicamente está en cero sé cuál es la medida exacta pero el tema es que cuando tú llegas y tienes un terreno plano porque lo principal que tienes que saber es que para hacer un aplanado ascendente tienes que estar antes en un aplanado normal y corriente si este terreno fuese 19 pero no estuviese aplanado no podría aplanarlo ascendentemente o ascendentemente pero ahora que está plano yo tengo que hacer lo siguiente la siguiente casilla que se asciende ascendentemente o sea que básicamente se planea ascendentemente hacia arriba o hacia abajo tiene que partir de 3 si te fijas esto está a 19 y esto está a 19 con 3 si es con 2 no sirve si es con 4 no sirve tiene que ser con 3 sí o sí es decir 3 más desde la que tú estás si tuviese yo qué sé 18,6 tendría que sumarle 3 a la siguiente y sería 18,9 esta exactamente porque serían 3 puntos más ¿entendéis? muy fácil igualmente aquí que son los números enteros se ve perfectamente 19,0 19,3 y a partir de ahí siempre sumas 5 siempre por lo tanto la siguiente es 19,8 3 más 5 8 y aquí sería 20,3 de nuevo porque sumas 5 más 19,8 más 5 son 20,3 así que vamos a poner una más y os enseño un poco el rollo de esto ¿vale? que encima lo vais a pillar enseguida porque bueno tiene su gracia tiene su gracia temas que ahora mismo ponemos una más ¿vale? pum magia ahí ahora yo puedo coger aquí y poner usar pala y aplanar el suelo ascendentemente porque yo tiro hacia arriba porque estoy situado abajo si estuviese situado desde abajo hasta y quisiese bajar más tendría que ser descendente ¿vale? pero bueno el tema es que ya que voy a tirar hacia arriba pues pongo ascendente y magia potagia pum plateado hacia arriba por supuesto ¿lo veis? el tema es que ni siquiera me interesa hacerlo tan hacia arriba pero bueno así que bueno por ejemplo ¿qué pasa? dices bueno vale ¿pero cómo termino yo después? ¿hay alguna norma para terminar después plano? porque ahora imagínate que en vez de hacerlo ascendente quiero hacerlo plano como tal pues sí que hay una norma si os fijáis como os digo tiene que sumar siempre la pendiente 5 o sea para arriba o para abajo pero si os fijáis tiene que partir de 3 solamente 3 más ahora bien ¿cómo acaba? ¿acaba con 3 más? no no acaba con 3 más se acaba justo con 2 más entonces si está en 19 más 2 son 20 justo y así que puedo poner aquí aplanar suelo y fíjate que pum plano sin más si hubiese un nivel más un nivel menos no podría hacer nada de hecho fíjate voy a poner un nivel de tierra entonces será 20 con 1 y voy a poner aplanado de nuevo y lo que voy a hacer es bajar la 20 he puesto aplanar pum y lo baja a 20 pongo aplanado otra vez y esto lo aplanado otra vez así que si es sencillo la verdad es que ¿cuánto llevamos de vídeo? 6 minutos pensaba que esto me iba a durar un cuarto de hora o algo así ya está gente ya está vale es así de simple te voy a dar unos cuantos datos más importante pero bueno que en realidad es una tontería simplemente así se aplana y una vez tienes esto plano pues entonces yo puedo coger aquí y decir pues mira pum construir estructura simple y pongo pues palenque mismo y entonces ya me dejará de construir el maravilloso palenque de madera que es la empareza que estoy haciendo sin más es así de sencillo vale después si quiero continuar asciendo desciendo y todo esto sí o sea los pica muy conciso y seguramente a lo mejor necesitas ver el vídeo de nuevo pero es así de sencillo vale un adyacente que tiene que estar de la misma altura y después pues eso la pendiente y los picado vale que pasa con esto tenéis que saber una cosa que os iba a decir esto no puede hacer cualquiera no lo puede hacer cualquiera es imposible vale porque necesita sí o sí como te voy a decir ahora 30 de terraformación es decir tú al cero puedes obviamente coger tierra y quitar tierra que encima es lo básico es lo que viene bien a cualquier guild porque cualquier miembro puede coger tierra y soltarla ahora bien solamente pueden aplanar como tal los que tienen 30 de terraformación lo ves pones aquí un nivel 30 y te permite planar terreno te pone aplanar descendiente ascendiente y todo eso y aplanar suelo a secas así que bueno ya lo sabéis es así de sencillo realmente ahora bien un último dato pues que tan solo puedes aplanar tierra y todo esto o sea terreno digamos que no es fósil que no es rocoso es decir obviamente tierra se las puedes aplanar incluso puedes aplanar hierro en el suelo y todo esto pero me refiero tienes que aplanarlo una vez está en grava no puedes coger e ir a una montaña de piedra sin picar y aplanarla no se puede de acuerdo no se puede es imposible ahora bien puedes picar la tierra o sea la piedra y cuando tengas la piedra la puedes dejar en el suelo y cuando la dejas en el suelo si quieres la puedes aplanar eso sí que puedes hacerlo es una tontería aplanar piedra pero bueno otra cosa sería ya construir más o sea más que poner piedra en el suelo sería construir pavimento de piedra entonces en ese camino en ese momento haces un camino no es que estés digamos aplanando y todo esto es un poco más extraño así que bueno y un último detalle que tenéis que saber que ahora mismo bueno os lo voy a intentar enseñar pero no sé si tenemos piedra por aquí de hecho me parece que no el tema es que tenéis que ser una cosa si yo intento digamos crear carreteras cojo y pongo aquí construir y pongo bueno en la sección de construir pongo pavimento de piedra pizarra mármol lo que sea ocurre una cosa vale y eso que veis aquí este terreno tiene piedra de acuerdo si os fijáis pongo inspeccionar y lo que pone es piedra pavimento de piedra lo veis esto cuando tú lo pones para hacer un camino no lo puedes poner en la misma altura y con esto voy a explicar lo siguiente voy a coger aquí mismo la piedra que tengo y paso a buscar o sea así de sencillo pongo una venga ahí está y de hecho tiro esto porque si no no voy a tener sobrepeso creo o no pero bueno es igual si os fijáis cuando pongo la piedra vale se pondrá un nivel más no es que conviertas esa casilla en que está pavimentada con camino de piedra no que por cierto esto también lo podéis hacer a nivel 30 de terraformación y diréis ¿por qué? si aquí no te lo pone porque a nivel 30 desbloqueas el 0 de construcción y el 0 de construcción te permite pavimentar con piedra de acuerdo importante el tema es lo que os decía si yo ahora mismo quisiese digamos bueno aquí imagínate que en vez de digamos poner el palenque hago otra más exactamente igual y me puedo permitir el lujo de poner una compuerta fijaos no puedo aplanar o sea no puedo poner el pavimento de piedra y que esto se quede a 20 tengo que quitar un nivel y entonces aplanaré o sea entonces pondré el pavimento de piedra porque al poner el pavimento de piedra se desaplana y se pone un nivel más entonces si queréis hacer una pendiente con piedra importantísimo esto es un tip esto es lo mejor del vídeo de hecho si queréis hacer una pendiente con piedra porque estáis yo que sé construyendo una base y vais a tener una especie de rampa hacia arriba o algo de que sea un camino primero lo hacéis vale importantísimo primero lo hacéis a la altura que toca en este caso como 19,8 y 19,3 y una vez está a la altura que toca quitáis un nivel de donde de cada casilla que queréis meter piedra y entonces ponéis la piedra y una vez está la piedra puesta se pondrá ese nivel que faltaba y podréis aplanar bien porque si no se os pondrá un nivel más y se desflateará todo y no coincidirá de acuerdo entonces tendréis que coger y quitar piedra y lo que pasa cuando quitas piedra es que en vez de tener 30 de piedra que es lo que costa hacer el camino te devuelve la mitad que son 15 básicamente así que pierdes la mitad de la piedra así que ya sabéis eso vale importantísimo y con esto yo creo que ya está porque esto sobre todo es una guía casi más para construcción pero en realidad cualquiera puede flatear cualquiera puede coger tierra y sabéis bueno debéis saber realmente a qué nivel lo tenéis que dejar vale y además diréis ¿por qué tenemos que subirlo al tope siempre y después quitar una de tierra? ¿no sería mejor digamos dejarlo justo una antes por ejemplo 16,2 y poner directamente la tierra? no porque en algunas rampas cuando la tierra está muy 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 pendiente y hay mucha distancia del suelo la tierra se corre hacia abajo y diréis ¿por qué? porque realmente la tierra solamente puede tener 2 de altura 2 metros esta casilla tan solo se puede llevar 2 metros es decir si tuviese 17 esta podría llegar solamente a 15,8 de altura y si pones más tierra se correría abajo para después ponerse aquí arriba no puede tener más de 2 de distancia cada casilla en tierra no puede se corre la tierra hacia abajo hasta que llegue a un tope y siga subiendo a menudo que echas tierra así que por eso es bueno meterlo sí o sí a este nivel para que no cuando pongas el pavimento de piedra el pavimento de piedra literalmente haga pum y se vaya para abajo es básicamente como la vida misma si tú pones una montaña que está totalmente desaplanada una roca tienes una piedra se va a correr hacia abajo sin más se va a caer ahora bien si lo aplanas y hay suficientemente poca altura o poca pendiente se va a quedar en la roca o la piedra o lo que sea o en este caso el pavimento de piedra así que nada chicos esto ahora sí al final ha durado 12 minutos perfecto para cuando tenga el partner lo monetizo realmente pero bueno os he enseñado todo hasta los mínimos detalles más adelante sí que haré guías específicas de esto de construcción y por qué hay que planear de una forma o de otro tipo de material porque cada tipo de material se planea de forma distinta porque sí la roca tiene menos distancia así como la tierra tiene 2 de distancia máxima la roca tiene 1,5 y más detalles pero en el futuro así que coño suscríbete y lo verás nos vemos cuídate chao 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 chao